¿Qué pasa familia? Bienvenidos al canal, hoy vamos a ver las tres mejores cámaras competitivas para jugar a fifa 22 ya que este es un debate que normalmente la gente está siempre pues cuál es la mejor cámara, cuál ponga, cuál es la cámara que llevan los pro player, cuáles hoy vamos a ver estas tres cámaras, estas tres opciones que hay que la verdad tiene bastante variante y tiene un motivo vale la primera que estamos viendo es cooperativa por defecto 10 de altura 10 de zoom esta es una cámara bastante buena como estáis viendo esta es la que utiliza ahora mismo el mejor jugador español que hay en en europa el mejor clasificado a nivel europa es la que utiliza una cámara bastante cómoda lo que pasa que tiene mucho zoom de campo y te permite ver pues pase al hueco estamos jugando en squad battle para poder aumentarlo como estáis viendo es una cámara que te permite ver todo el campo ves si tu equipo a lo mejor está demasiado cerrado si está muy abierto lo que pasa que para regatear y en el uno contra uno pues como estáis viendo un poquito más densa a la hora de moverte vale estamos con karim benzema y vaya a ver en directo como como cambia vale una cámara otra otra variante que tiene que utilizan mucho los muy buenos jugadores es la misma operativa pero la vamos a poner personalizada 20 de altura y 0 de zoom aquí como estáis viendo nos alejamos todavía un poquito más quizás ya se convierte un poquito incómodo a mí por ejemplo me gusta mucho regatear y para calcular el espacio con un jugador es un poquito complicado vale y ahora voy a explicar el porqué en el siguiente momento como estáis viendo ahora mismo para que es fácil jugar somos en squad battle para explicarlo la siguiente que se utiliza muchísimo que al principio empezaron utilizando cámara cooperativa en la cámara grúa la cámara grúa personalizada 20-0 la utilizan muchos pro player también que por ejemplo jugadores del top 10 utilizan esta cámara pero para ver cuando termina la celebración vaya a ver la diferencia es muy parecida pero un poquito más dinámica más dinámica que me refiero porque es una cámara y al estar más cerca de la pelota pues para regatear y eso es mucho más buena y como estáis viendo los jugadores notas que se mueven más rápido realmente es una cámara que tiene que jugar a un ritmo un poquito más frenético porque los jugadores al estar más cerca al fin de la cámara se nota como que reaccionan más pronto vale una cámara para jugar más rápido es la diferencia con la cooperativa y prácticamente si te gusta jugar a la altura así pues lo va viendo todo pero como estáis viendo ya saca el foco de la cámara de cooperativa que ves todo el campo aquí como estáis viendo pues todo el campo no lo ve ya tienes que mirar en el radar para ver cómo están colocados los defensas a la parte de aquí abajo no la ves y por defecto que también la utiliza dos o tres jugadores profesionales que he visto no tienen personalizada y por defecto también hay una variante que como estoy viendo es un poquito más baja porque no más baja tiene más zoom e incluso así pues es un poquito a mí me cuesta un poquito más de trabajo jugar con ella vale porque a la hora de moverte de disparar y eso es como que es más complicado tú te vas a mover y quieres tirar para la derecha lo vamos a ver aquí por ejemplo si nos acercamos la línea de córner parece como que el capo el campo cuanto más te vayas al área rival que dais cuenta como que está un poquito en vez de resto como está inclinada estáis viendo cuando llegas al campo rival que llega un momento que así el área está totalmente como como vertical pero un poquito de aleado por arriba veis que no está como en cooperativa esto cambia un poquito a mí esto es una tontería pero a mí me molesta vale o sea yo esta cámara me gusta pero la verdad que un poco diferente y ese grado de mover el campo de esa forma a mí personalmente me desconcentra no no está un poco una cosa que tú digas esto es una barbaridad pero realmente a mí eso por ejemplo me perjudica y la otra es por defecto la cámara por defecto realmente en la cámara con la que está programada para jugar fifa fifa esta es la cámara que te viene la cámara que más ellos han puesto hincapié en todos los fifa intentar poner una cámara que es como el juego mejor funciona pero ya sabéis que dentro de fifa pues su forma de jugar y eso también lo marca y la manera que tú tienes de elegir lo que mejor se da hasta ti es esta es una cámara que ahora vamos a ver también en el campo como se ve a tener viene muy bien y sobre todo para ver la profundidad de los jugadores cuando tú vas a presionar engaño un poco porque no sabes calcular al 100% si bien es por ejemplo el jugador con cámara grúa al estar tan baja la cámara es como que está un poquito diferente pero lo que me gusta es que el campo pues está recto y tienes como muy de cerca como si estuviera viendo una repetición en televisión de lo que es la cámara es una buena cámara también que ya te digo fifa la tiene optimizada para que funcione pero ya sabéis que fifa ya de por ser un juego que no está muy optimizado y funciona pero tampoco es para mí la mejor opción vale a mí ahora mismo la mejor opción es la de cooperativa en la que utilizan muchos pro player para jugar y todos los pro player no se van a poner de acuerdo para que no para cometer un error vale para decir bueno voy a jugar con la peor cámara no siempre casi todo cooperativa y si no la de cámara grúa esta tiene una variante también cuando la pones en ajustes de juego te va y la pones en personalizada y cambia muchísimo vale le pone altura y le quitan el zoom y vais a ver la diferencia de cámara es una mezcla vale entre cooperativa y grúa es una mezcla entre cooperativa y grúa porque la cámara empieza a tener un zoom cuando tú te vas a jugar a banda como estáis viendo ves medio campo nada más esto a mí me incomoda también bastante a mí me gusta mucho regatear cuando el equipo rival se cierra me gusta cambiar aquí y no lo veo realmente me está fijando en el mapa y para mí eso me perjudica el tener que está fijando en el mapa y esperar que la cámara cierre también me gusta jugar cómodo fluido y a primera vista decir bueno que un jugador libre del pase no tengo que mirar tengo que ver que el jugador no esté marcado y ya le doy el pase a mí me gusta jugar cómodo y la forma que hago pues bueno estáis viendo aquí tiene muchísimo zoom los jugadores muy grandes y si te vas aquí por el jugador más pequeñito y la cámara se desplaza un poquito es cómoda realmente es una cámara que utiliza gente también en una de las tres cámaras más usadas pero yo personalmente lo que recomiendo cooperativa y si te gusta más el tema regatear el tema de la esquina y vivir al momento el saber cuando te acercas más un jugador cuando el momento de girar cuando el momento de hacer una presión doble y eso mejor sin duda es la cámara grúa la cámara grúa por defecto si le quieres dar un poquito más de amplitud al campo le cambia personalizada 20-0 y yo es con la que estoy jugando ahora mismo y para regatear y eso viene muy bien yo también empecé jugando con la clásica luego probé la cooperativa y luego probé la grúa y ahora mismo estoy probando para intentar jugar con la cámara grúa pero ya te digo me me te gusta un poco cuando te vienes aquí el campo se empieza a doblar es cosita que te pone nervioso tú vas eligiendo ya la que me la que te más te guste si tú por ejemplo dice bueno yo que me gusta llegar aquí y saber exactamente justo cuando el jugador está cerca esta es la mejor opción que tiene está la mejor opción que tiene porque tú estás aquí sabes perfectamente a la distancia que está el jugador pero cuando te vas para allá es más complicado porque si estáis viendo la cámara se desplaza un poco se aleja hay como una especie de de zoom out que te distancia del jugador y si te gusta mucho regatear tiene un neymar tiene algo así o bueno te llega a acostumbrar pero ya te digo tienen sus ventajas y sus contras dentro detrás de estas tres cámaras elige la que más te guste la que tú te sientas más cómodo jugando y dentro de ello pues ya está a ti visualmente por ejemplo te da igual saber dónde está tu defensa si el equipo está cerrado que juega de memoria de lujo te viene mejor la cámara grúa que tú quieres jugar sabiendo para regatear cuál es la mejor opción cámara clásica lo mejor que quieres tener control total del campo pues para tener control total del campo pues ya sabéis que tiene que jugar con la cooperativa y tiene relación por defecto o la de 20-0 y ya está no hay mucha más historia vale el resto de cámaras ya son un poquito más densa he visto gente incluso intentando jugar con la de televisión he intentado también probar alguna cosa para rechar los efectos que te produce lo negativo por ejemplo de cámara grúa con cámara larga y es muy incómoda también las cámaras este año en fifa la cooperativa ha dado un salto de poder jugar de una forma diferente y los pro player la que me están utilizando así que nada probarla y me comentar a ver cuál es la que mejor gusta